Estamos en mes de mayo y saben qué, ya en la recta final de este mes, bueno yo sé que todavía nos falta una semanita, pero definitivamente que este mes ha sido el mes llenísimo de artistas musicales en cyberspace. Nosotros le hemos estado trayendo diferentes artistas de diferentes géneros, artistas con muchísima trayectoria musical, otros con poca trayectoria musical y otros por supuesto que están incorporándose en la música. Sin embargo, la mayoría que traemos siempre en cyberspace es porque aceptamos las solicitudes de todos ustedes y estamos tomando en cuenta las recomendaciones que nos están haciendo, pero había un artista en específico que nos habían pedido que lo trajéramos y todavía pues no habíamos podido, pero saben qué, hoy ya se encuentra aquí y estamos hablando de un compositor y artista nicaragüense. Bueno, algunos dicen que canta, otros que no, lo cierto es que ha alcanzado un nivel de popularidad increíble. Señores, Israel Anusa está con nosotros y hoy nos trae más detalles de su más reciente video musical. Bienvenido. Hola. ¿Cómo estás? Bueno. Gustazo, ¿ah? Gustazo. Qué emoción. Para mí es un honor que estar aquí con ti. Qué emoción. Acabas de sacar un nuevo video musical. Me gusta bastante el nombre que le pusiste a este video. Contame cómo estás trabajando y con quién también lo estuviste trabajando. Ok, ok. Este video es una canción que quiere hablar un poquito de la cultura nicaragüense, mitos y leyendas. Habla un poquito de la seducción de la mujer nicaragüense, cómo te atrapa con su embrujo. Y yo voy caminando por ahí haciendo la N, luz de Nicaragua y ella que me enamore. Y ahí no vas a irte de enamorar. Ok, ok. Y ese video lo hice... Así lleva por nombre luz de Nicaragua, ¿verdad? Luz de Nicaragua, porque hago una N de Nicaragua, que significa, es como un símbolo, como una luz. Qué genial. Entonces, este video lo hice en Granada, otras partes en locaciones en Managua. Ahí lo traje como... Y tuviste un buen elenco, ¿eh? Sí. Te estuvieron apoyando bastante gente. Sí, hice por Facebook ahí una convocatoria y salió hasta un candidato que participó en Mister Nicaragua, participó en el video. Ey, y ellos mismos se te ofrecen y te dicen, sí, claro, yo quiero salir de Nicaragua. Sí, sí, es un apoyo mutuo. Qué genial. Sí, claro. Hablando de apoyo mutuo, Israel siempre has estado trabajando en colaboraciones con algunas productoras. Coméntame, ¿cómo empezaste? ¿Y quién empezó a darte también ese apoyo para que te incorporaras al mundo musical? Ok, ok. Siempre tuve la inquietud de escribir mi música y en el 2011, pues, decidí grabar mi primera canción ya en estudio de grabación e hice mi primer video de music. Ah, como lo he... Hace unos nueve años. He comentado siempre las entrevistas, siempre fue en el 2011 que empecé e hice mi primer video de music, lo subí a YouTube y como miré que tenía bastantes views. Aceptación. Entonces hice uno, otro, otro. Vos dijiste, ey, fego. Y ambos nueve años haciendo videos musicales. ¡Qué genial! Y me he dado a conocer dentro y fuera de Nicaragua. Mira, nueve años de tu trayectoria musical, pero antes de los nueve años ya empezabas vos a componer la música. Sí, sí, ya, uf, muchísimos años atrás yo escribía mi música, pero las tenía ahí guardaditas. Pero cuando yo... ¿Por qué no las había sacado? Porque tal vez no encontraba la manera para hacer la producción, los medios, pero sí conocí las personas que creyeron en mí y es un trabajo de equipo siempre, una producción musical porque necesitabas estudios de grabación, después trabajar el video music. Entonces me encontré con las personas que yo creo que creíamos en el proyecto y lo hicimos realidad. Oye, dentro de esas personas hubo alguien específico que te dijo, hey Israel, creo que si podés, animate, lanzate, que si vas a pegar. ¿Alguien que te haya dado ánimos o vos mismo lo hiciste? Ok, principalmente uno hay que creer en uno mismo. Pero sí, hay siempre personas que te han creído en vos. Una de las primeras personas que creyó en mí fue la primer modelo de mi primer video music que me dijo, ok, yo quiero ser tu modelo, hacer video music y vas a ser famoso. Y así fue, que genial. En serio, felicidades. Sí, eso fue en el 2011. Has tenido algunas giras también, has salido fuera del país y has estado grabando videos musicales y también cantando. ¿Cómo has salido? ¿Cómo has conseguido también este tipo de contactos? ¿Y cómo te ha parecido la experiencia fuera del país? Por supuesto, representando a Nicaragua. Ok, una cosa te lleva a la otra. Pues cuando comencé a hacer videos en Nicaragua, pues me dio una, podríamos decir, un alcance que llegó hasta fuera de Nicaragua y me permitió viajar por Centroamérica, hacer videos en El Salvador, Guatemala, Honduras y recibir apoyo. Porque ya me conocían haciendo videos en Nicaragua, entonces una puerta te abre otra puerta. Así es. Y entonces así he ido conociendo nuevas personas. A través de los videos de la música, te abren puertas para hacer otros videos de música. Dentro y fuera de Nicaragua, yo creo que... Uy, se fue la luz. Vaya. ¿Cuándo estaba más emocionada? Medio hora, o sea... Ok, dentro y fuera de Nicaragua, pues, a uno le permite aprovechar esas oportunidades. Claro que sí. Mira, me parece muy interesante también, pues, toda tu participación dentro y fuera del país. Me llama muchísimo la atención algo y yo sé que muchos también se hacen la pregunta. De hecho, me han estado haciendo esta pregunta porque en redes sociales hicimos una publicación de que vos estarías acá acompañándonos. Y una de las preguntas que nos hacían Israel es... Israel, ¿canta en inglés y en español? O sea, ¿cómo haces para mezclar este Spanish-English? Y también estaban preguntando si hablas inglés. Bueno, las producciones en español, pues, yo me encargo. Y las producciones en inglés, siempre antes de ser lanzadas, pues, son re que te... Podríamos decir, un test pasa en la prueba con personas que en realidad... Me pueden corroborar, aceptar, decirme sí. No, siempre pasa por un avalúo. Y yo creo que la idea es sacar un material en inglés, pero siempre pasando diferentes pruebas de calidad. Y yo creo que eso, tal vez hay personas que piensan, pues, que uno lanza así, de primera a primera, pero no, pasan por muchos test... Me dio la gana de lanzarlo y ya. No, pasan por muchos test de inglés, de pruebas, y antes de ser lanzado. Entonces, siempre yo, pues, lo escribo, lo traduzco al inglés, pero siempre pasan por correcciones... Claro. ...y pruebas por personas especializadas en inglés. ¿Y vos en sí sabés inglés o te defendés? Bueno, siempre lo básico, porque... Te cuento, te cuento. Esto nació porque yo antes tenía un negocio de gorra, entonces viajaba por todo Nicaragua, entonces conocía siempre extranjero. Y estabas compartiendo con él. Sí, siempre he mantenido un inglés, pues, comunicativo, lo básico, con personas del extranjero, y me encanta comunicarme con personas de fuera y dentro de Nicaragua. Y el inglés yo creo que es una puerta, mira, increíble. Súper amplia. Israel, fíjate que estuvimos haciendo algunas publicaciones para todos ustedes también, estuvimos haciendo el post ahí en la página de Voz TV, el canal del Orgollo Nicaragüense, y les pedimos a todos los seguidores que ellos mismos se encargaran de hacerte algunas preguntas. Parte de las preguntas que tenemos acá, bueno, subimos ahí la fotografía con Israel, que ya estábamos a punto de salir al aire. Carlitos Urbini está conectado, Olga también. Vamos a ver qué preguntas están haciendo. Vamos a ver, dice Tapia, ¿qué dice? Bueno, ok. Carlos Solórzano dice, ¿cuándo vas a aprender a cantar bien? Dice, ¿y alguna vez tomaste clases de canto? Te está preguntando ahí Carlos Solórzano, ahí tenemos el post. Chicos, estamos viendo en pantallas y en los comentarios, pues, nos están haciendo esa pregunta, así que vamos a empezar a responder la pregunta. Si alguna vez has tomado algunas clases de canto. Sí, yo estudié en el Centro Cultural Managua, contigo al Palacio, que ha sido la Escuela de Música, yo creo, nacional durante décadas. No sé si ahorita, a veces varía el nombre, dependiendo de los años, pero ahí estudié música. ¿Cuánto tiempo? Pues, un año, y por mi cuenta, pues, le hice seguimiento. Como que aprendiste lo básico, ¿no? Sí, los acordes, las notas. Ya, lo básico, domina. Rubén dice, Rubén Torres Gómez, felicidades mi hermano, dice por seguir en la lucha. Dice Jennifer que cante Baby Justin Bieber. ¿Qué decís vos? La podrías cantar. Vamos a ver. Marlon Álvarez dice, utiliza algún tipo de sustancias, bueno, dice, para inspirarse y componer sus canciones. Dice que, ¿cómo le haces, pues, para inspirarte en este tipo de canciones? Las tristezas, alegría, la vida simplemente, transmitirlas en la música. Verdad, es que dicen que de los peores, malos momentos. O los buenos. Y de los mejores momentos también viene la inspiración. Vamos a ver qué nos dice Francisco Obando. Dice, ¿si aprendió a hablar inglés? Dice, ¿aprendió a hablar inglés en Open English? Creo que no, ¿verdad? No fue ahí. Ya nos estaba diciendo dónde fue que aprendió a hablar inglés. Vamos a ver qué nos dice Eliazar. Acuérdense que en cada secundaria, en cada colegio de Nicaragua, enseña en inglés, depende de lo que vos te enfoqué. Exacto. Vamos a ver, Eliazar Pérez Hernández nos está haciendo una pregunta interesante. Dice, ¿con quién de los famosos le gustaría ser un dúo y por qué? Bueno, siempre me ha gustado la música italiana, Ero Ramazotti, Laura Pauzzini, André Bocelli. Bueno, siempre he admirado ese tipo de música. ¿Y qué decís vos? ¿Te ves ahí como cantando con ellos en algún momento? Pues, yo pues soy un solista, pero si un día se diera la oportunidad, bienvenido. Perfecto. Vamos a ver qué nos dice Connie Martínez. Dice, saludos a la Nusa que te inspire a cantar y a seguir adelante. Dice Connie. Tal vez bajamos más. Carlitos Urbina dice, me gustaría que le dedicara una música a... Bueno, eso no sabemos. Ok. Vamos a ver qué nos dice por acá. Sesia Montenegro dice, ¿A qué edad se dio cuenta que lo suyo era cantar? Bueno, yo fui a la adolescencia cuando yo comencé a decir eso es lo que quiero. Antes me gustaba, pero no decía que eso es lo que quiero hacer. Pero sí, desde pequeño, desde la iglesia, yo comencé a cantar y me encanta. Y ahí, pues, la verdad, empezaste vos a sacar tus temas musicales. Quiero mandar un saludito. Ay, manda tu saludito. A Chinandega, a Stylia Silva, uno de mis super brothers que siempre ahí me está apoyando. Saludos, chicos, de todos ustedes por ser fuente de inspiración. Y hablando de apoyo, Blanca Rosa nos dice, ¿Cuál es la fuente de su inspiración? Y era lo que nos estabas comentando anteriormente. Sí, las tristezas, alegrías, simplemente la vida, el día a día. Ok. Vamos a ver, dice Joseph Nika, ¿Alguna vez ha pensado ese tomar clase de su canto para mejorar un poco más y esa la calidad de su música? Dice Joseph Nika, ¿Qué le damos? ¿Qué le respondemos? Ya lo contesté. Ok, ok. Vamos a ver qué nos dice Carlos Narváez, dice, la Nusa es un buen comediante. Perfecto. Ángel dice, ¿Qué nos dice por ahí? Dice, ¿Por qué no, dice, lo apoyan? Si lo hacen como otros, como Bad Bunny, dice, Ozuna, tal vez, y que sacan una canción de caballada, dice, ¿Por qué no apoyar ese talento? Bueno, yo me siento súper apoyado porque en la calle siempre me encuentro las personas que están ahí dando ánimos y la verdad que si revisan mi Facebook siempre están pidiendo una foto. La verdad que yo no me quejo, yo siempre he estado apoyado y aquí estoy por ello. Así es, es que genial. Vamos a ver qué más nos dice. Israel dice, Maje, cantas bien, soy tu fan, dice, ok. Gracias, saludo. Vamos a ver qué nos dice acá, que le dedico una canción, dice, a mi amiga Ana Lizette por su cumpleaños, dice, y que su fan. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday, Ana Lizette. Happy birthday. Felicidades, chicos, ya saben ustedes, por si quieren que vaya a felicitar y a cantarle una canción a Iventuanis, a su amigo que está de cumpleaños. Vamos a ver, dice Israel Celedón, ¿cuándo vas a cantar con Bad Bunny? ¿Qué decís vos? Eso depende del que me lo pida, yo siempre estaré con las puertas abiertas. Perfecto, nos dice Carlos Narváez, ¿no has pensado en hacer, dice, carrera como comediante? Bueno, yo simplemente hago lo que me gusta y eso es lo que hago. Ok, Roman Urbín está haciendo una pregunta súper interesante y es que dice, saludo, felicidades Israel, una pregunta, ¿cómo le haces para superar o vivir con comentarios tontos o negativos? Felicidades, eres un buen crack. La verdad que, pues, en la calle, yo estoy aquí casi ya del 2011 al 2019, nueve años, porque lo que me hace estar un año tras otro, tras otro, es, pues, comentarios más que todo positivos y hay muchos y siempre va a haber comentarios buenos y malos, pero siempre hay buenos comentarios que me apoyan. Y quedarte con los buenos. Sí, y la verdad que me llegan al alma esos comentarios positivos. Y eso es lo que te inspira. Chicos, vamos a mostrarle el video musical y es lo más reciente que ha sacado Israel de Nusa, de hecho, por eso está acá para dárselos a conocer a ustedes. Más o menos hace dos semanas lo publicaste, ¿verdad? Y hoy se los queremos a presentar a todos ustedes. Y el video musical, el nuevo tema, lleva por nombre Luz de Nicaragua. Así que, veamos esto. Aquí estoy, aquí voy, haciéndola en el Luz de Nicaragua. Aquí estoy, aquí voy, haciéndola en el Luz de Nicaragua. Aquí estoy, aquí voy, haciéndola en el Luz de Nicaragua. Aquí estoy, aquí voy, haciéndola en el Luz de Nicaragua. Dame ilusión, dame toda tu pasión Como hechicera, suavemente, lentamente Sedúceme y róbame, llévame y lléname de pasión Porque aquí estoy, aquí voy Haciéndola en el luz de Nicaragua Como hechicera, suavemente, lentamente Sedúceme y róbame, llévame a bailar Llévame a sentirte, Nicaragua bonita Miradas misterios hacen que tú seas bonita Hoy quiero sentir tu pasión, Nicaragua bonita Mírame, sedúceme, embrújame Invítame a bailar, invítame a sentir Toda la pasión, toda la alegría Porque aquí estoy, aquí voy Haciéndola en el luz de Nicaragua Haciéndola en el luz de Nicaragua Aquí estoy, aquí voy Haciéndola en el luz de Nicaragua Aquí estoy, aquí voy Haciéndola en el luz de Nicaragua Aquí estoy, aquí voy Haciéndola en el luz de Nicaragua Aquí estoy, aquí voy Haciéndola en el luz de Nicaragua Dame ilusión, dame toda tu pasión Como hechicera, suavemente, lentamente Sedúceme y róbame Llévame a bailar, llévame a sentirte Nicaragua bonita Miradas misterios hacen que tú seas bonita Hoy quiero sentir tu pasión, Nicaragua bonita Mírame, sedúceme, embrújame Invítame a bailar, invítame a sentir toda la pasión Toda la alegría Porque aquí estoy, aquí voy Haciéndola en el luz de Nicaragua Haciéndola en el luz de Nicaragua Aquí estoy, aquí voy Aquí estoy, aquí voy Haciéndola en el luz de Nicaragua Aquí estoy, aquí voy Haciéndola en el luz de Nicaragua Aquí estoy, aquí estoy ¡Aquí estoy! ¡Qué genial! Estuvo muy buena la producción de este video. ¿Dónde la estuviste grabando en las locaciones? Granada y otra parte en Guanajuato. Oíme, Israel, vamos a seguir con las preguntitas. Ya se nos acaba el tiempo. Alguien nos estaba preguntando, dice, ¿cómo le hizo para bajar de peso? Parece que te ve más delgado. Bueno, ni cuéntame. Entonces, ¿no fue algo como que te propusiste? Ok, vamos a ver qué nos dicen por acá. Ah, nos dice... Tenemos un montón de mensajes. Dice, Cecia, su talento es diferente y lo bueno es que ama lo que hace. ¿Amas lo que haces? Me encanta. Ok, vamos a ver. Dice, ¿qué nos dicen por acá? Rafael, dice que nos regale una entrada, dice su concierto. Dice alguien, ¿qué harás cuando te ganes tu primer millón? Compartir con los que disfruten conmigo lo que hago. Ok, tal vez bajamos a más comentarios, chicos, a los finales, porque esos ya son de hace ratito, pero nos están cayendo más mensajitos, más comentarios ahorita. Bueno, ahí los teníamos. Entonces, ¿qué harías con ese primer millón? Bueno, siempre compartir es lo más importante en la vida. Y si alguien me ha apoyado y yo lo puedo apoyar, pues el apoyo sería mutuo en alguna oportunidad. Bueno, ahí estamos. Dice, soy el comentario 100, dice Lenín. Ok, salúdenme, porfa, dice Israel. Eres el mejor, dice Roma Urbina. Saludos. Saluditos, Román. Oigan, chicos, bueno, vamos a dejar un poquito estos comentarios para que Israel nos esté dando detalles de cómo podemos darle seguimiento en sus redes sociales y, por supuesto, estar pendiente de todos tus movimientos, de que la gente quiere saber qué estás haciendo. Ok, ok, mi canal de YouTube, Israel Anunza 505, ahí pueden chequear todos mis videos desde el 2011 hasta el 2019. Les repito, Israel Anunza 505 en mi canal de YouTube, así como en Facebook, mi página, Israel Anunza 505. Y ahí pueden chequear todos mis videos en Twitter, la Anunza 505. Mira, nos estaban preguntando también que te habías perdido un poquito, que estabas como parqueadito en eso de la música y que qué pasaba. Pues siempre he estado allí, siempre estoy aquí presente. Siempre has estado sacando temas musicales. Lo que pasa es que en las redes a veces estoy saturado tal vez de otras noticias, pues, pero siempre estamos aquí. Ahí están viendo ustedes su canal de YouTube. Sí, correcto. ¿Cuántos suscriptores tenés? 17 mil suscriptores y 7 millones de views en mi canal de YouTube y aquí estamos haciendo lo que nos gusta, simplemente. Qué genial. Hablando de hacer lo que nos gusta, ¿qué mensaje le das vos a todos esos chavalos que tienen talento pero que tal vez no se animan porque se preocupan por el que dirán, se preocupan por si habrá aceptación o no habrá aceptación? ¿Qué mensaje les das vos para que ellos sigan sus sueños? En la vida siempre va a haber cosas buenas y cosas malas. Siempre tenés que superar lo malo para llegar a lo bueno. Bueno, ¿me entiendes? La vida no está diseñada a como vos eres, sino vos te tenés que adaptar a cómo es la vida. Las barreras son obstáculos que tenés que ir superando para ir creciendo en la vida y si vos querés llegar a tu meta, tenés que avanzar lo más que puedas, es como un juego. Así es, tenés toda la razón. Hablando de barreras, me llamó mucho la atención. ¿Cuáles han sido las mayores barreras a las que te has enfrentado, Israel? A veces es una realidad que las producciones musicales económicamente pues tienen un costo y a veces ha sido una de las limitantes porque tenés que esforzarte un poco en lo económico para llegar a ser realidad tus producciones también. Claro, sucede muchísimo acá en Nicaragua y muchísimo talento, pero pues existenmente tal vez no hay mucho apoyo económico en todo eso. Israel, qué genial tenerte por acá. Bueno, solamente la última pregunta, ¿qué proyecciones tenés? ¿Qué sigues? Ahora que la gente está pendiente de tus redes sociales y se puede decir porque sos un personaje público. Entonces, ¿qué proyecciones tenés? ¿Qué querés hacer? Ok, de aquí para futuro simplemente hacer lo que me gusta, continuar con lo que yo hago y hacer realidad pues lo que la gente me pide. Si la gente me pide que continúe, pues ahí estaré. Complaciéndolos siempre. Claro. Chicos, nos despedimos. Bueno, vamos a irnos a una pausa comercial. Estamos contentos de haber conocido un poco más de la vida de Israel Anusa. Así que ustedes pendientes por si quieren saber qué está haciendo este chavalón. Ya saben cómo encontrarlo en redes sociales y por supuesto, como dice él, sigan sus sueños. No se dejen pues opacar por el que ira de la gente. Superar la barrera. Superar barreras, como lo ha dicho Israel Anusa. Pausa comercial, volvemos con mucho más entretenimiento, música, diversión acá en Cyberspace.